El presidente municipal es muy bueno, apoyó mucho la comisión de Vox en la que estaba mi esposo y siempre estuvo a pendiente de él y de nosotros. Cuando falleció se portó muy bien conmigo. Cuando falleció mi esposo, hace 13 años, tenía un cheque en la bolsa a su nombre y no me lo podían cambiar, no me lo querían entregar, entonces dijo Vega, hice el favor de hacerse responsable y hacer que me lo paguen. Cuando lo conocí se portó conmigo. Voy a votar por el autor de este día. Me imagino que va a ser luego el gobernador. ¡Suscríbete al canal! Chau.